Muy bien, pues veo que siguen entrando personas, pero bueno, vamos a empezar. Yo soy Mónica Cárdenas, buenos días a todos, gusto en saludarlos nuevamente. Y les quiero dar la más cordial bienvenida a nuestra querida Vicky Usal, directora comercial para American Airlines. ¿Está por ahí? Buenos días, Vicky. Sí, Mónica, buenos días. Muchas gracias por la invitación y por tenernos el día de hoy con ustedes. Al contrario, está también con nosotros Claudia Carranza, la gerente de ventas de American Airlines, también por ahí. Buenos días, Claudia. Buenos días, buenos días, Moni. Pues sí, muchas gracias. Encantados de estar aquí con ustedes en esta mañana. O al contrario. Y Roberto Cornejo, quien es nuestro ejecutivo de ventas haciendo lo contrario para American Airlines. Hola, Mónica, saludos a todos. Un gusto tomar contacto por este medio. Buenos días. Gracias. Igualmente. Pues bueno, si gustan empezar con la presentación, les doy toda la palabra. Vicky, bienvenida. Y a todos también bienvenidos a este curso. Muchas gracias, Mónica. Y gracias a todos los que nos escuchan el día de hoy. Y por tomarse el momento y el interés de participar en nuestra charla. Va a ser una charla entre amigos, donde les podemos mostrar algunas novedades que está haciendo American Airlines en esta temporada tan diferente que nos tocó vivir. Tan inusual y tan sin precedentes nunca antes. Sin embargo, pues bueno, como industria que somos, hemos sabido salir adelante de varias situaciones ya en el pasado. Sabemos que ninguna se compara con esta, pero tengo fe y estoy positiva en que pronto volveremos a hacer la industria alegre, la industria que unimos familias, que alegramos a familias con sus viajes, a viajeros. En fin, somos una industria que damos muchísima satisfacción. ¿Qué ha pasado? No sé si ustedes ven dos rayas azules ahí en la pantalla. Yo las veo, no sé qué pasó. No deberían de estar. Pero bueno, ¿qué ha pasado en los últimos 20 años? Como yo les decía hace un poquito. Desde el año 2000 con el famoso cambio del Y2K, septiembre 11, el primer coronavirus que fue el SARS en el 2003, la fiebre aviaria, crisis financieras, la fiebre porcina, la meningitis, el ébola, huracanes, el zika. En fin, aquí vemos una serie de acontecimientos que golpearon sin duda nuestra industria, pero en el caso particular de American Airlines, en el año 2000 teníamos 2.361 vuelos en todo el sistema y 20 años más tarde tenemos 6.466 vuelos a través de todas estas situaciones que sin duda me armaron la industria, nuestra aerolínea y obviamente ustedes como agentes de viajes. Hoy en día, afortunadamente, bueno, seguimos teniendo vuelos desde México en menor frecuencia, pero pues para que vean el globo, solamente estamos volando a cuatro países. México, Canadá, Inglaterra, Japón y la semana pasada se incorporó España por primera vez desde que suspendimos operaciones a principios de marzo. Entonces, obviamente, la caída en la industria aéreo ha sido muy considerable para todos, pero todo este tiempo nos ha servido para prepararnos. ¿Qué es lo que viene? O sea, ¿cuál es la nueva normalidad? Si ustedes recuerdan, quienes estaban en esta industria en el 2011, que empezó, que teníamos que quitarnos los zapatos, que teníamos que sacar la laptop, que teníamos, empezamos no pasar los líquidos. O sea, nos tuvimos que acostumbrar a esa nueva normalidad por los hechos que sucedieron en el 2011. Ahora nos va a pasar exactamente lo mismo. Tenemos que empezar a acostumbrarnos y a familiarizarnos con las cosas que las aerolíneas, los aeropuertos y los gobiernos de cada país van a empezar a implementar para que la industria aérea empiece a moverse nuevamente. ¿Qué estamos haciendo nosotros en los aviones? Bueno, estamos creando espacios dentro del avión de proactivamente estamos haciendo cambios de asientos. O sea, ustedes recuerdan que hay un proceso específico para abordar por grupo. Ahora seguiremos abordando por grupo, pero si tú eres, no sé, del grupo 9, que es el último que aborda, no necesariamente te voy a sentar en el asiento que tú tienes asignado. Voy a tratar de ver qué espacios abiertos están adentro del avión para crear esta distancia. También se está pensando en bloquear o implementar el bloqueo del 50% de los asientos del medio. Y déjenme decirles algo, que esta mañana leí un documento de IATA, donde ellos dicen, y hace mucho sentido, o sea, el bloquear el asiento del medio probablemente no va a ser de mucha ayuda. O sea, para nuestra paz mental puede ser saber que al lado mío no llevo a nadie. Sin embargo, ahorita vamos a hablar también de todos los filtros que tienen los aviones. Al nosotros estar sentados uno delante del otro y no estar cara a cara, pues los ruidos que salen de la boca cuando hablamos, cuando estornudamos, pues no van a ir al pasajero de atrás, al pasajero de adelante el asiento lo va a proteger. Entonces, creemos que a lo mejor el bloqueo de los asientos del medio, si empieza a haber demanda, que es lo que todos queremos, probablemente se deje de hacer. Por ahora sí se está haciendo y estamos, les digo, reacomodando a los pasajeros proactivamente para crear esos espacios. También se están bloqueando los asientos que están cercanos a la tripulación para proteger tanto a los pasajeros como a la tripulación, que haya espacio también. También se están ajustando los servicios de comida y bebidas basado en la duración del vuelo. Si el vuelo tiene más de cuatro horas, perdón, menos de cuatro horas y media, únicamente en el gate antes de abordar, van a estar unos bolsitas con snacks y una botella de agua. Igual para los de más de cuatro horas y media, pero en donde demos alimentos, en esos vuelos más largos, normalmente transatlánticos, transpacíficos, ahí lo que se va a hacer es que se van a servir los alimentos en una sola ocasión. Es decir, tal vez te vamos a traer, antes traíamos primero el agua y los cacahuates, luego lo que se iba a comer. Ahora es en una sola, te van a traer en una charola todo lo que se sirve para ese alimento. Esto con el fin de evitar las interacciones entre la tripulación y los pasajeros. En los Admirals Clubs, que son los clubes que tenemos en diferentes aeropuertos, también estamos haciendo, bueno, hay un acceso limitado ahorita, justamente para eso, para crear espacios y que no se llenen los clubes. Entonces, en las barras de comidas, en esa foto allá atrás, hay como una barra de buffet, que era donde, como siempre lo hemos hecho. Esas barras están suspendidas y solamente se están dando alimentos empacados, para que el cliente agarre su alimento empacado, no tenga exposición con nada más, con ningún otro pasajero que se asomó a ver si se me antojaba esa ensalada o no. Entonces, pura comida empaquetada. En lo que les decía, la modificación del servicio de comida basado en la duración del vuelo, en primera clase, en business class sobre todo, y en los vuelos tan tan largos que también damos comida en coach, se va a hacer en una sola exposición para evitar el contacto entre tripulación y pasajeros. En los aeropuertos, en los aeropuertos se están haciendo unas limpiezas súper exhaustivas, sobre todo en las áreas de mayor tráfico, lo que son las máquinas para hacerse el check-in, los mostradores, los asientos, las alfombras, son todas las noches. Bueno, la limpieza se hace más o menos cada dos horas. Luego, en las noches, se hace una limpieza mucho más profunda, con un pulverizado que se adhiere, son partículas que van a higienizar, sanitizar el área, se adhieren a la superficie y permanecen ahí hasta el día. Al día siguiente, pues se evaporan, pero ya quedó la sanitización hecha en los aeropuertos. También se están limpiando donde haya, por ejemplo, trenecitos que conectan una terminal con otra. Todos esos trenecitos están siendo limpiados también. Las escaleras mecánicas, eléctricas, perdón, los botones de los elevadores, donde hay elevadores, para que la gente sienta esa confianza de que el área está limpia, que podamos transitar por los aeropuertos y saber que la limpieza que se está haciendo es con mucha más frecuencia y mucho más exhaustiva. Y para platicarles un poquito de lo que estamos haciendo en los aviones, en los aviones también se está haciendo esta pulverización todas las noches, aparte de que cuando el avión llega a un destino, se hace otra vez una limpieza antes que el siguiente grupo de pasajeros aborde. En las noches se hace esta pulverización que es 360 grados y todas las partículas estas que yo les decía que es una pulverización que es como un polvito o fogging en inglés, cubre áreas como los cinturones de seguridad, las mesitas de servicio, los compartimentos para poner las maletas, el aseo de los baños. Créanme que aparte de los aviones tienen unos filtros que se llaman EPA, por sus siglas en inglés HEPA, pero en español serían filtros de alta eficiencia para el control de partículas. ¿Qué hacen estos filtros? Estos filtros purifican el aire cada dos a cuatro minutos, lo cambian. Y American ha tenido esto ya por tres años en los aviones, pero bueno, no había por qué comunicarlo. Vaya, ahorita creo que es muy importante comunicar todo lo que estamos haciendo porque queremos que nuestros clientes se vuelvan otra vez con la confianza a volar en nuestros aviones. Y estos filtros EPA son grado hospitalario. Entonces, eso, imagínense el ambiente que crea de purificación arriba de los aviones, más el uso de mascarillas que ahorita también lo vamos a platicar, que empezó ahora el 11 de mayo más o menos. Pero para que vean todo lo que les platiqué, les voy a compartir un videito. ¡Gracias! 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 Bueno, ahí esa fue una representación de lo que estamos haciendo en los aviones. Y como les decía, esos filtros EPA tiran el aire de la cabeza, o sea, están como donde está el aire acondicionado, de la cabeza a los pies. Entonces, es una manera más de proteger que las partículas que uno emite cuando habla, o los fluidos que uno emite, no van hacia adelante con estos filtros, sino que caen. Entonces, eso hace todavía más seguro que vayamos sentados en el avión uno atrás del otro. Por eso decía la hiata de los asientos centrales que probablemente no hagan mayor diferencia. Es solamente, pues, uno sentirse un poco más tranquilo, ¿no? Como les decía, a partir del 11 de mayo, todos los pasajeros y las tripulaciones, las tripulaciones ya empezaron desde el 8 de mayo, creo. Pero todos los pasajeros deberán o son requeridos a llevar una cubierta facial. ¿Por qué cubierta facial? Porque puede ser un cubrebocas, o puede ser que el pasajero quiera llevar una bufanda, una mascada. El tema es que debe de llevar nariz y boca cubiertas durante el vuelo. Sabemos que los aeropuertos, por temas de seguridad, pues, en los filtros, si el pasajero lo trae, pues, se lo va a tener que remover para pasar el filtro de seguridad. Pero durante la duración del vuelo lo va a tener que llevar. Obviamente, si va a comerse el snack o a tomar agua, obviamente se lo puede quitar. Pero es importante el uso de la mascarilla o de la cubierta facial durante toda la duración del vuelo. Hoy en día sigue la restricción del ingreso, por lo menos por el resto del mes de mayo, la restricción del ingreso a los Estados Unidos para los ciudadanos extranjeros que ponen de Reino Unido, Irán, China y todos los países Schengen. Van a tener que verificar las autoridades migratorias y la aerolínea que no haya estado en ninguno de estos países en los últimos 14 días. Y para los ciudadanos y residentes legales en los Estados Unidos que están retornando, que vienen de países afectados, como estos que mencionamos, deben de ingresar alguno de los 13 aeropuertos aprobados en los Estados Unidos. Estos 13 aeropuertos son, se los comento rápidamente, Boston, Chicago, Dallas, Detroit, Atlanta, John F. Kennedy, Los Ángeles, Miami, Newark, San Francisco, Seattle y Washington. Entonces, digamos que un ciudadano americano estaba en Reino Unido y quiere regresar a su país, va a tener que entrar por alguno de estos 13 aeropuertos. Y, bueno, por ejemplo, en Japón, en Japón impusieron la cuarentena para sus propios nacionales incluso. La única diferencia es que si un japonés regresa a su país, él puede demostrar dónde va a ser su cuarentena. Y los que van a entrar, obviamente, son nacionales de su país, ¿no? Por ejemplo, en Dallas, en Estados Unidos, hablando específicamente de aquí cerquita, ellos, sí puedes volar a Dallas si vas a conectar a otro punto. Pero si tú vas de México y te vas a quedar en Dallas, tienes que hacer cuarentena. Esas son algunas de las restricciones que tienen los gobiernos hoy en día. Y toda esta información la pueden entrar aquí en yatatravelcenter.com. Nosotros en aa.com, en la página de español, también tenemos un apartado específico para toda esta situación de coronavirus. Si ustedes quieren entrar a verificar la información, ahí está muy clara y está actualizada todo el tiempo. Y, bueno, también derivado de esta pandemia, pues American Airlines ha estado apoyando muchísimo a la comunidad. Se han hecho donaciones de alimentos, a otros asociaciones como Feeding America, que a su vez conglomera otras asociaciones, cuáles se ayudan a poblaciones vulnerables. Y American ha donado 36,000 kilos de comida para, a su vez, sean donados más adelante a otras asociaciones. Se han hecho donaciones a hospitales. Por ejemplo, en Primera y en Business Class y en Premium Economy, damos unas bolsitas, unos amenity kits, en donde tenemos productos de aseo de primera necesidad, cepillo de dientes, una crema humectante, de un, este, tapa ojos, unos calcetines. Esos amenity kits, como no estamos volando y no los estamos usando, han sido donados 3,400 de ellos para personal sanitario en los diferentes hospitales. También hemos dado, en específico, para el Hospital Sanjut, que es un hospital que atiende a niños con cáncer en los Estados Unidos. A ellos les hemos donado lo que llamamos pandemic kits, que son kits que traen ya tapabocas específicos, gel antibacterial, toallitas desinfectantes. Eso también se ha dado al hospital para los miembros de los hospitales, doctores, enfermeras, etc. También hemos apoyado la Cruz Roja Americana. American activó una promoción o activó esta campaña de donación a la Cruz Roja con los miembros de Advantage, nuestro viajero frecuente. Y por cada 25 dólares que donaran ellos, estos viajeros, American les iba a regalar millas. Entonces, se juntaron en dos semanas dos millones de dólares para la Cruz Roja. Y además, bueno, el personal de American Airlines de Miami utilizó un área del Admirals Club de Miami que estaba cerrado y se trajeron sus máquinas de coser personales y se pusieron a hacer mascarillas, tapabocas, digamos. Y esas se repartieron entre el propio personal de American que está en mostradores, que está en la rampa, los que cargan las maletas en operaciones. Y es una manera de apoyar a los compañeros y de ocupar también el tiempo ahorita que ha bajado un poco el trabajo. Y esto es lo que les decía, ¿no? Los donativos a la Cruz Roja, a la asociación Feeding America, a la derecha van a ver tres fotos, arriba y abajo, en donde vemos a nuestras compañeras trabajando en el Admirals Club y haciendo las mascarillas faciales. Y abajo está una foto de unos militares americanos que es la fundación Garry's apoya a todos los militares en Estados Unidos y American participó donando más de mil comidas para los soldados, por así decirlo, o miembros del ejército de los Estados Unidos que estaban en cuarentena, ya sea esperando regresar a su país, acuérdense que Estados Unidos tiene bases pues en muchas partes del mundo y muchos de estos militares estaban en cuarentena y American les otorgó sus comidas. Y una última cosa que no incluimos aquí pero que salió la semana pasada en las noticias, no sé si lo escucharon, American se juntó con Hyatt y donó paquetes de cuatro días y tres noches para más de cuatro mil trabajadores de un hospital en Nueva York. Nueva York ha sido el epicentro de la pandemia en los Estados Unidos y pues esto les provocó mucho gusto, mucha alegría y van a poder usar estos paquetes en cualquier parte donde Hyatt tenga hotel y que American viaje en Estados Unidos y el Caribe. Y por último tenemos este último videíto que queremos compartir con ustedes. Este sí tiene subtítulos en español, vamos a activarlos rápidamente. ¡Gracias! 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 Es por eso que volamos, volamos por nuestros clientes mutuos, volamos por ustedes que también son clientes nuestros y estamos listos cuando ustedes lo estén. Este es el mensaje final que queremos compartirles el día de hoy. Mónica, no sé si quieras abrir a preguntas, ¿alguien tiene algún comentario, algo que nos quiera compartir? Sí, muchísimas gracias Vicky. La verdad es que es información súper valiosa y sobre todo para que la gente pues esté tranquila y confiada y los agentes estemos preparados y le podamos brindar esta información a los pasajeros. De verdad, mil gracias. Aquí hay algunas preguntas que están haciendo a través del chat. Por ejemplo, aquí dice ¿tienen alguna fecha aproximada para que se normalicen las frecuencias de sus vuelos en los diferentes destinos? Bueno, por ejemplo, hablando en específico de México, México nunca dejamos de operar. Tuvimos más o menos el 60% de la operación por lo menos un vuelo en cada una de las ciudades que volamos. Volamos a 24 ciudades en México. Algunas las tuvimos que cerrar temporalmente como Oaxaca, por ejemplo. Y Oaxaca retomamos, el único vuelo que tenemos de Oaxaca a Dallas lo retomamos en junio. Pero hoy en día tenemos todas nuestras operaciones funcionando desde las 24 ciudades y en particular desde Ciudad de México tenemos vuelos a Dallas y próximamente en junio esperamos que ya se reincompore Phoenix, Miami, Charlotte y las otras ciudades a donde volamos desde Ciudad de México. Pero seguimos volando, tenemos la operación, los pasajeros si hoy quieren volar con American Airlines tienen opciones. La normalidad va a depender de muchos factores, no solamente que American lo decida, que lo decidan los gobiernos de los países a donde volamos. Por ejemplo, con el anuncio de ayer que dio el gobierno en la mañana de la nueva normalidad y del semáforo, pues aparentemente por ejemplo las playas que son un fuerte para México donde vienen un montón de turistas americanos y que están ansiosos porque yo creo que también los turistas mexicanos están ansiosos por volar. Ya se pasó Semana Santa que es una fecha muy fuerte para que los viajeros tanto internacionales como mexicanos hagan sus viajes. Viene verano y ya estamos entrando al verano entonces ojalá que de verdad esto se reactive pronto porque la demanda la estamos empezando a ver. Ya para junio vimos mucha demanda sobre todo de Estados Unidos a nuestras playas mexicanas. Pero si nuestras playas no van a abrir hasta septiembre, octubre que es la información no oficial que tengo que la tengo que verificar pues también probablemente nos afecte a nosotros como viajeros mexicanos pues que abran también los destinos en Estados Unidos en Europa. Entonces es una serie de cadenas donde pues ahora sí que todos se tiene que conjuntar para que todo esté abierto las cadenas hoteleras los servicios terrestres los museos o sea si los museos no van a abrir para evitar conglomeraciones pues va a estar difícil que mucha gente a lo mejor planee viajes Europa se caracteriza por por tener tantísima vida cultural que si va a estar cerrada pues muchos viajeros se van a detener siento yo. Entonces ojalá que todo todo pase así pues pronto para que reactivemos esto esta industria que tanto amamos y y que tanto pues necesitamos para vivir y para para salir adelante ¿no? Muchas gracias Gisela Aquí hay otra pregunta dicen bueno que se cobran algún impuesto adicional por esta tendencia de sanitización No no para nada ningún otro impuesto eso no está previsto les digo esto forma parte de la nueva normalidad son acciones que se tienen que tomar por seguridad de nuestros clientes y de las tripulaciones Claro este aquí León el Bautista pregunta México es un país que requiere que los pasajeros que provengan del mismo hagan cuarentena en Dallas Hollywood por ejemplo incluso si conectan a otro destino No si conectan no porque no van a salir del aeropuerto y y una vez más siempre y cuando no vengan de estos otros países que les mencioné como China y los países de Europa que forman el grupo Schengen por lo menos en los últimos 14 días digamos que no sé alguien viene de Madrid a Dallas si ese no es su destino final y él conecta a México él va a poder pasar por Dallas sin ningún problema Perfecto aquí Maru Maru te mando un beso Ay que linda Maru Oye quítales el share screening y nos vemos o no Si quieres sí y nos vemos todos bueno los que tengan su cámara prendida Ahí estamos Perfecto aquí Maru pregunta ¿Qué otros destinos tienen la misma restricción de Dallas? Es el único que tengo por el momento Texas ha sido también uno de los estados con muchas incidencias Muy bien dicen ¿Algún seguro por parte de la aerolínea? ¿Seguro? ¿A qué se refiere? ¿Seguro de qué tipo? ¿Monny? ¿La perdimos? ¿Tú me escuchas Clau? Sí Más bien Monny es la que Ya está de vuelta Monny te decía que ¿Seguro de qué tipo? Preguntan No no dicen ni ninguno y ya se me borraron todas las preguntas Ups No sé si alguien me puede ayudar a seguir leyendo las demás ¿Seguro de responsabilidad para cubrir a los pasajeros? Esa es la pregunta No American tiene los seguros que tiene de acuerdo a a los acuerdos internacionales que tienen todas las aerolíneas Pero ¿Seguro para cubrir el COVID? Para cubrir el COVID no O sea no sé en qué circunstancias Perdón Vicky pero tenemos toda la política de flexibilidad que se hizo para todos los boletos que estuvieron Ah bueno en ese sentido sí yo estaba pensando en un seguro un seguro médico ¿En caso de que algún pasajero no pueda subir al avión es decir si presenta algún síntoma su vuelo será pospuesto sin costo Sí estamos estamos quitamos de hecho los cargos por cambios y hasta y extendimos la validez de los boletos hasta el 2021 por toda esta situación para que los pasajeros tengan la tranquilidad y sientan que tienen estamos siendo muy flexibles para que sientan que tienen tiempo para planear nuevamente sus viajes Ya Perfecto Luego dice Angie Estrada dentro de los tres aeropuertos que está operando ¿Cuál es la frecuencia de vuelos al día? Por ejemplo New York Dallas San Francisco No Nosotros volamos actualmente desde Ciudad de México a Dallas a origen del mes de mayo tenemos un vuelo diario pero en junio y del resto del interior también de las 24 ciudades a las que volamos donde estamos operando es a Dallas del interior y de Ciudad de México y esperamos que en junio ya vuelvan Miami Phoenix Charlotte los demás destinos pero les digo va a depender mucho de la evolución digamos más bien de la planación de la curva y de que los gobiernos se sientan cómodos abriendo el resto de sus fronteras y que los viajeros se sientan cómodos aquí bueno preguntan algo de los precios que si ustedes como representantes de American Airlines piensan que los precios van a ser más caros o más baratos pasando esta contingencia pues mira te digo todo va a depender como siempre de la demanda la ley de la oferta y la demanda esa es una regla de oro y yo creo que así continuaremos perfecto mira aquí un comentario vendimos un ticket México-Dallas Forward y nuestro mutuo cliente sin problema llegó solo me comentó que en migración en Dallas le hicieron varias preguntas que se sintió súper tranquila de cómo se hizo el embarque en ambos aeropuertos gracias American Airlines ah perfecto pues que bueno este lo que sí sabemos es que por ejemplo los ciudadanos o residentes americanos pueden entrar sin conflicto pero si este fue un pasajero mexicano y entró sin problemas excelente que bueno luego aquí el cubrebocas ¿será obligatorio para niños? no creo hay niños de cierta edad que no tengo el dato preciso pero se los podemos investigar que no va a ser mandatorio muy bien si se va a poder llevar equipaje de mano si hasta ahora no hay cambios en las políticas de equipaje por eso les comentaba y vieron en el video no sé no me acuerdo si en el video viene pero les comentaba que la sanitización incluye los compartimentos superiores donde uno pone las maletas vale aquí están preguntando si los videos y la presentación la podemos compartir eso sin problema nosotros acuérdense que la subimos al canal de Contravel de YouTube para que ahí los puedan ver y los links de los videos de igual forma se los podemos enviar no se preocupen por eso sí el tema de un solo alimento en vuelos transatlánticos si se sirve caliente no habrá desperdicio por el tema de que una vez frío los pasajeros lo dejen bueno eso es un comentario a pesar de los bloqueos de asiento del centro ¿creen que se mantengan los precios de los boletos? es igual lo que platicabas un poco claro y les digo a medida que podamos no demostrar pero que la gente se sienta cómoda con el tema del filtro purificador que el aire cae de arriba para abajo el tema de que tú tienes adelante un asiento que nos cubre casi la cabeza que si el de atrás habla acuérdense además que van a tener que llevar mascarilla entonces si con la mascarilla alguien habla la probabilidad de que las partículas te alcancen a ti tendrían que subir ¿no? por la cabeza y caer adelante y tú inhalarlas cuando tú también traes mascarilla entonces probablemente lo del asiento central va a ser por esta temporada que además es el pico más alto en todos lados pero a medida que avancemos y que haya más demanda muy probablemente lo dejemos de hacer tendremos que ubicar también a gente en el asiento del medio pero todo va a ir en evolución y como se vayan presentando las cosas y como vaya habiendo la demanda claro oye Vicky aquí preguntan ¿qué pasa si alguien no trae su propia mascarilla? mira vamos American va a tener disponible no le vamos a negar el vuelo a nadie que no la traiga pero la tarea de todos nosotros y la ayuda de todos ustedes es justamente comunicar que deben de traerla deben de traer su propia mascarilla aparte siendo sinceros pues yo prefiero llevar la mía que yo sé dónde la compré yo abrí el paquete yo me la puse ¿no? este entonces la recomendación es que todos los pasajeros lleven la propia pero tendremos en stock sí claro y si vas a viajar porque tú te lleves pues porque es cosas y más mascarillas claro aquí preguntan algo sobre los boletos los boletos que se quedaron en estatus de pendiente se podrán extender hasta el 2021 van a aplicar la regla de un año o 364 días de vigencia sin cobrar la penalidad por cambio tratándose de COVID sí claro tenemos lineamientos específicos comunicados específicos que Roberto te los puede compartir Moni para que los compartas a su vez donde vienen las fechas donde viene si tu boleto lo compraste de tal a tal fecha te aplica esto pero sí definitivamente sí Moni se quedó frizz ¿no? Sí otra vez Moni si nos escuchaste que te frizzaste nuevamente creo que no la escuchamos Sí hay una pregunta del tema de las las frazadas y de los de las cojines ¿esos van a proveer? Muy buena pregunta mira los esos esas las frazadas y las almohaditas siempre han sido esterilizadas este y empacadas al vacío antes de cada uso yo supongo que lo vamos a seguir usando porque además en viajes largos de 14 horas imagínate 17 horas a Hong Kong o 18 desde Dallas pues yo creo que seguramente buena pregunta no tengo la respuesta pero mi intuición es que sí que las vamos a seguir dando y todo eso siempre ha sido desde antes esterilizado y se ofrece limpio y empacado al vacío en su bolsita de plástico Sí sobre todo porque digo ante una situación así y siendo de uso personal en ese viaje pues sí la gente va digo en otras circunstancias ni hubiera pasado por la mente de las personas saber si una cobija está o no está esterilizada y en estas situaciones es así de oye me estoy poniendo la cobija de que quién sabe quién si la mandaron no la mandaron a la vacío si quieren lavar ¿no? Sí no definitivamente por eso vienen en su empaque cerrado y sellado ¿no? Pero buena pregunta lo vamos a lo vamos a investigar si es un no con gusto les dejamos saber pero te digo esa es mi intuición sobre todo en los vuelos trasatlánticos o tras pacíficos exacto gracias gracias perdón es que de repente se me va la conexión pero bueno voy a intentar seguirle aquí aquí preguntan que si se va a requerir llegar mucho antes al aeropuerto o serán las mismas tres horas mira esa también es una muy buena pregunta todavía no no se ha determinado ahorita como hay poca demanda pues el proceso de abordaje ha sido muy espaciado están esperando llamar entre grupo y grupo yo creo que cuando esto se reactive por lo menos en los primer par de meses si si la recomendación serían las tres horas exactas porque acuérdense que que nos dicen tres horas pero la verdad es que no llegamos tres horas antes llegamos dos horas antes y para vuelo doméstico llegamos una hora antes entonces yo creo que ahora si vamos a tener que cumplir la regla por nuestro propio beneficio no de hecho uno de los cambios que vienen ya pronto antes American en el pase de abordar venía impreso que la puerta se cerraba diez minutos antes de la hora de salida entonces sabíamos que había pasajeros que estaban todavía en el food court comprándose la comidita o en algún lado en el aeropuerto y diez minutos antes o quince minutos antes se presentaban para subirse porque eso decía el pase de abordar ahora lo estamos cambiando a quince minutos antes justamente para que la gente esté en la sala de abordaje se puedan abordar y todo el mundo ya esté arriba del avión quince minutos antes ese es uno de los cambios que viene Buena noticia aquí preguntan que si se va a pedir alguna información adicional para reservar y comprar boletos a llenar más formatos en aeropuertos de entrada de salida o algo así por el estilo que usted desea Bueno hay un formato ya ahorita que es más bien para preguntar si estuviste en alguno de estos países de riesgo eso está ahorita ya en el aeropuerto se está pidiendo que se llene ese formato Sí Muy bien Bueno aquí este es un tema migratorio pero igual no sé si ustedes sepan pero American Airlines sabe si pasajeros con tarjeta de turista vencida dentro de México por COVID deberán pagar por su respiración o hay flexibilidad de abordar con tarjeta de turista vencida yo creo que ahí sí Ahí sí no te sabría decir Moni Sí Yo supongo que puede haber flexibilidad porque aparte sabemos que las entidades que renuevan estos documentos pues están cerradas entonces ahorita migración está cerrado entonces yo creo que no va a haber no debe de haber problemas Aquí pregunta Aileen Barrios que si tiene un pasajero de alto riesgo que viajan en junio a México y decidan no viajar por propia decisión y proponer sus vuelos American Airlines ¿apoyaría? Sí Sí también entra dentro del grupo que estamos protegiendo de cargos sin cambios más bien cambios sin cargos sí no hay problema Perfecto Bueno aquí preguntan de nosotros cuando los vamos a subir a YouTube la próxima semana ya van a estar todos los seminarios de esta semana y los formatos para reservar en los sistemas SABRE esos de igual forma yo creo que se los podemos enviar por correo electrónico a Francisco Domínguez y no sé si alguien más tenga alguna duda o algo así que quiera levantar la manita para poder este darle la pregunta directa a Vicky Moni si me permites vi una pregunta ahí que decía ¿cómo se encuentra económicamente American Airlines? Ah ok y les quiero platicar que afortunadamente esta pandemia nos agarró muy bien parados con mucho cash mucho efectivo lo cual nos ha permitido pues subsistir por así decirlo no hemos recortado personal a todos en México nos tienen trabajando en casa con nuestro sueldo íntegro las oficinas de reservaciones que tenemos dos en México una en Ciudad de México y otra en Monterrey mandamos a la gente a trabajar desde su casa con los sistemas y la tecnología que tenemos hoy gracias a Dios eso se hizo posible tenemos a la gente tenemos a la gente tenemos a la gente vulnerable con las enfermedades crónicas gente embarazada todos ellos están en su casa sin trabajar y con su salario completo y como empresa a nivel global afortunadamente estamos con un colchón bastante amplio de cash de efectivo y además de propiedades y de assets que American puede echar mano en cualquier momento que se necesite obviamente pues son pérdidas todos los días no tener el volumen de pasajeros porque no está la demanda pero gracias a este a esta reserva de efectivo que tenemos la compañía está tomando decisiones con más tranquilidad no dejamos de operar en México como les digo si dejamos de operar a muchas otras ciudades pero por suerte por la cercanía y porque sigue habiendo demanda seguimos operando en México y CIS en Estados Unidos por ejemplo se ofrecieron permisos sin goce de sueldo se ofrecieron retiro voluntario para aquella gente que ya estaba cerca de jubilarse todo dentro del marco de la ley absolutamente todo la verdad es que no es porque yo trabaje aquí tengo 30 años 31 de trabajar en American y la verdad es que siempre ha sido una empresa súper derecha con nosotros como empleados muy apegada a la ley somos una empresa transnacional pero dirigida y todos los que trabajamos aquí somos perdón somos mexicanos somos una empresa mexicana de corazón ya cumplimos 77 años o 78 de operar en México ininterrumpidamente entonces eso es un ejemplo de la confianza que tiene American Airlines en este país buenísimo la verdad es que son muy buenas noticias y qué bueno que lo puedan comunicar tenemos unas dos preguntas más y ya dice ¿quería algo respecto por la restricción a los viajes no esenciales es decir cómo acreditarlo? ahorita o sea nosotros a Estados Unidos puedes volar sin ninguna restricción o sea esto no no aplica digamos a Estados Unidos o a donde estemos volando que es Estados Unidos prácticamente no tenemos esa restricción de viajes esenciales o no esenciales eso no lo tenemos nosotros ahorita cualquier pasajero puede viajar ok buenísimo y estas dos últimas preguntitas es si nos puedes recordar la fecha en que iniciarán los vuelos a Estados Unidos desde México los tenemos ya ahorita estamos operando de manera diaria desde todas las ciudades donde volamos Morelia Querétaro San Luis Potosí Aguascalientes León Guadalajara Monterrey Ciudad de México México obviamente falta Oaxaca que Oaxaca empieza en junio y tenemos unas playas que son de temporalidad como Cihuatanejo esa va a empezar como en octubre porque esa de por sí siempre operamos en la temporada de invierno pero ya estamos volando si ahorita tienen un pasajero que les pide un vuelo a Estados Unidos estamos volando ustedes en su sistema en su UGDS pueden ver las frecuencias que va a ser un vuelo ahorita en mayo tenemos uno y en junio empezamos a incrementar julio también y esperamos para diciembre ya tener o estar operando 100% Claro todas las restricciones que mencionaste Vicky aplican igual para grupos ¿verdad? ¿o es alguna cosa diferente? No, es igual Todo es exactamente igual Ok Sí ¿Algún tema con mascotas? Mascotas no tengo la información buen punto se los investigamos pero si no lo han restringido probablemente es que se pueda porque las mascotas ahorita pues no tienen se supone que no son portadoras No son Exacto no se infectan vaya Perfecto Pues bueno creo que ya son todas las preguntas Vicky Claudia y Roberto de verdad mil gracias por esta información la verdad es que muy valiosa a los participantes se les va a enviar acuérdense que la próxima semana se suben a YouTube y pues nada agradecerles y desearles un excelente día a todos Muchas gracias Moni gracias a todos por su tiempo y espero que haya sido de interés esta presentación Muchas gracias hasta luego Hasta luego Bye Bye ¡Gracias!